MEDICINA ORIENTAL Muchas gracias por el espacio que nos están brindando el día de hoy. En general nosotros lo que venimos fue hablar un poco acerca de un problema que nos aqueja a todos los nicaragüenses, como lo es el dolor. En general el dolor es una experiencia sensitiva y emocional que un poco es agradable para nosotros. Y en general esto puede provenir de algún pinchazo que nosotros fue por ejemplo a la puesta de una inyección, puede ser causa de algún golpe que nos demos o cualquier tipo de molestia que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Ok, principalmente doctor, a veces parte del dolor puede ser el estrés, el cansancio, la mala postura a la hora de sentarnos o estar en las horas laborales. Incluso mucha gente pasa mucho tiempo, muchas horas de pie. ¿Cómo podemos nosotros a través de la medicina alternativa, qué opciones nos da para contrarrestar esta situación que es tan difícil y complicada? Bueno, en general una de las cosas que nosotros utilizamos en nuestro día a día, o sea lo que nosotros más realizamos es la terapia acupuntura. Entonces en todo caso la terapia acupuntura consiste en la inserción de aguja en puntos específicos del cuerpo con el fin de producir un efecto analgésico y que también ayuda a tratar diversos tipos de enfermedades. Ok, aquí tenemos un paciente, una paciente doctor, que está un poco con frío me imagino, supongo, por el lado. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a aplicar ahorita? Cométenos un poco. Sí, en general nosotros lo que vamos a hacer ahorita es aplicar primero lo que es la terapia acupuntura y nosotros la vamos a acoplar con una terapia que se llama electroestimulación. La electroestimulación es una terapia que consiste en colocar unos parches en puntos específicos del cuerpo con el fin de producir un efecto analgésico. Ok, procedamos doctor. Y este efecto analgésico, ¿qué es lo que hace? El aparato en sí transmite corriente eléctrica, entonces esto hace una contracción muscular en la zona. Entonces es similar a las contracciones que realiza el sistema nervioso central al momento que controla las acciones de los músculos. Ok, siempre primero la limpieza sobre todo, para evitar cualquier tipo de infección y ahora la aguja. Doctor, mucha gente dice, ay eso se ve doloroso, ¿realmente duele como tal? En general no es un método doloroso, hay algunas zonas que por su localización de algún punto puede ser que sí sienta algún tipo de molestia, pero en sí, en general pues no es ningún tipo de terapia que duela en específico. Con este tipo de terapia lo que se pretende es trabajar a nivel de varios tipos de dolores, por ejemplo un dolor lumbar o como nosotros lo conocemos prácticamente lumbalgia, problemas a nivel cervical y que esté algún tipo de compromiso de los nervios. Y principalmente doctor, aquellas personas que parecen dolor en la columna, como decimos popularmente. Es correcto, en todo caso también este tipo de terapia como lo es la electroestimulación tiene contraindicaciones, en todo caso pues no estaría indicado en personas que tengan algún tipo de malestar a nivel cardíaco, o sea algún problema cardíaco o que sean hipertensos, ya que al trabajar con impulsos nerviosos esto lo que hace es aumentar el riesgo sanguíneo, o sea aumenta la circulación sanguínea y también puede haber un incremento de la presión arterial por él. Entonces en todo caso la terapia es bastante sencilla y es bastante relajante. ¿De cuánto tiempo tiene que tener un paciente doctor para poder relajarse completamente y quitar cualquier tipo de dolor que tenga? En todo caso el tiempo de duración de la terapia es de 15 a 20 minutos, eso varía según digamos el padecimiento que tenga el paciente. Lo que siente el paciente mientras tiene puestos los parches es una sensación de contracción en la zona. Entonces al momento de hacer esta contracción empieza a mejorar el flujo sanguíneo local y por ende ahí vemos el magno. No sé si Manuelito se acerquen los muchachos, si me hacen un close out por favor para que vean la reacción de cómo los parches están generando la contracción. Es por sí misma, ¿no? Sí, es correcto, así mismo. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo puede hacerse doctor este tratamiento a la semana o es por sesiones? Coméntanos un poco. Sí, en general el tratamiento se puede realizar una vez por semana para pues tener un periodo de recuperación y por ende pues siempre se tiene que acompañar de otro tipo de terapia como lo es a nivel natural que nosotros empleamos lo que es la fitoterapia. Ok, perfecto. Pero ahí vemos a la paciente que está generándose. Ahora doctor, en el caso de las personas usted dice algo muy importante. No se explica muy bien o por recomendaciones médicas a las personas que son hipertensas con problemas de cardíaco. Pero en el caso de las personas que tengan un poquito mayor de peso o que están un poquito voluminosas. Sí, en todo caso hay que ver digamos que la mayoría de sus problemas estén controlados. O sea, las personas pues que tienen un poco de sobrepeso pues todavía son aptos para este tipo de tratamiento. Pero siempre y cuando no tengan ningún tipo de problema añadido que esté fuera de su control. Perfecto. Ahí podemos ver, apreciar señores, no sé si ahí nos va a hacer un close out donde se vea realmente la reacción. El cuerpo, la espalda, como tal, los músculos están reaccionando doctor. Es correcto. ¿Tiene que ver mucho la densidad de la electricidad que lleva el aparato? Sí, en general a cada zona del cuerpo se puede trabajar con un tipo de frecuencia y una intensidad diferente. Ahí vemos, miren en pantalla doctor, estamos viendo cuando realmente la acciona como tal. El mismo cuerpo reacciona dentro de ahí. Sí, es correcto. Prácticamente lo que hace este aparato es provocar contracciones involuntarias. Entonces con esto busca provocar lo que es un efecto analgésico en la zona y por ende ayudar a la disminución del dolor. Esto igual se puede trabajar en varios tipos de patologías como son lumbalgia, ciatalgia o personas pues que padecen del nervio ciático. Lo que es dolor a nivel cervical y que haya algún compromiso nervioso en la zona y nos provoque lo que es una radiculopatía. Y en enfermedades como artrosis y en problemas circulatorios. Ok doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí vemos a la paciente. Yo quiero practicarme, ya me veo yo relajadito haciendo esto doctor. ¿Cómo lo podemos contactar en nuestras redes sociales, número de teléfono doctor? Están apareciendo en pantalla también. Coméntanos un poco la dirección de la universidad. La dirección de la universidad, nosotros nos ubicamos de la clínica Don Bosco, una cuadra al sur. Y también le recordamos a la gente que en nuestro centro tenemos un programa de atención médica comunitaria para personas que tengan algún tipo de problema de recursos. Entonces acá en esta área nosotros aplicamos lo que es la terapia con un aporte simbólico que son 50 córdobos y pueden realizarse cualquier tipo de terapia como es lo que estamos exponiendo el día de hoy, acupuntura, electroestimulación y también recordar que tenemos la carrera de medicina oriental abierta. Ok, muchísimas gracias doctor por excelente información. Vamos a invitarlos para que también vengan a hablar sobre cómo pueden ingresar los muchachos a esta especialidad doctor que es la medicina oriental y por supuesto para una buena alternativa en nuestro país le agradecemos la presencia. Ahora nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque yo sé que están muy bien acompañados los muchachos con un tema que les encanta.